Por aquí pasó volando En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la desocaba como Blanca Maravilla En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la desocaba como Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río María Chuchena se estaba bañando Y el pechador por su casa pasando y le decía María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Este torito que traigo, lo traigo desde este pango Lo traigo desde este pango, este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de bango Este torito que traigo, lo traigo desde este pango Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue Échame tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Este torito que traigo no es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado Este torito que traigo Es un torito barroso de las llaves aserrado Este torito que traigo, lo traigo desde el varado Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo que se te fue Échame tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Música Ahora muchachos, échenle al zapateado veracusano Como ustedes saben cansados Música Música Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar ahí para mar Para la venida que da En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Hasta quisiera llorar y jamás Me agarra la bruja y me lleva al cuartel Me vuelve maceta y me da calabaza Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y me da calabaza Y dígame, y dígame, y dígame, y dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted ¡No te rajes, Veracruz! Música Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca Con su vestido en las piernas, de coquitos con las blancas Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río, un poquito al mar María Chuchena se estaba bañando y este echador la estaba mirando Y le decía, María, María, ni te he hecho tu casa, ni te he hecho la quena Ni te he hecho tu casa, ni te he hecho la quena, ni te he hecho la casa de María Chuchena ¡Ay!